Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el top 20 fragancias de todos los tiempos, edición 2021. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho, los martes vamos a hacer el top. Este es mi top de fragancias comerciales de todos los tiempos, edición 2021. El año pasado ya hice la edición de todos los tiempos, pero con las fragancias que ya habíamos reseñado hasta entonces. Este año hemos incluido bastantes de 2021 porque ha sido increíble el nivel de fragancias comerciales a mi gusto. Y vamos a hacer el top 20. Bueno, la verdad es que es un top 20 un poco especial porque hay algunas que vienen en parejas. Y tengo que hacer una mención honorífica que, desde luego, es una fragancia que siempre va a estar en los tops. Entonces, tenía que estar como mención honorífica un poco sacado de contexto como fragancia. Así que, prepararos, arrochad los cinturones porque esto va a ser salvaje. Vamos a empezar. Obviamente hay que empezar por la mención honorífica y la mención honorífica para mí siempre, siempre, siempre es White Mask de Body Shop. White Mask de Body Shop, en este caso yo tengo el Eau de Parfum, la edición femenina, y es el almizcle blanco. El almizcle blanco Body Shop sacó un almizcle no animal en el año 80 que revolucionó el mundo de la perfumería. Y a partir de entonces, este tipo de almizcle ha sido una barbaridad en el mundo, tanto comercial como nicho, lo que sea. Entonces, este perfume, que a mí el que me sienta bien es el Eau de Parfum de mujer, pero lo venden de hombre, lo venden en aceite, lo venden en Eau de Toilette. O sea, mirad cuál es el que os viene bien. Esto es una de las fragancias más limpias y más sexys del mundo. Entonces, ¿te sirve para usarlo solo o te sirve para combinarlo con otros? Es decir, si un perfume no te huele mucho, lo que sea, y queréis sexualizarlo un poco, pues ponéis esto y encima cualquier otra cosa. Y en general da bastante juego. Entonces, esto es un perfumón y esto es almizcle blanco, punto. Y huele muy limpio, muy atractivo y muy bien. Entonces, yo creo que esto siempre debería estar en todas las listas, así que lo pongo como mención honorífica. En el número 20, para mí está H24. H24 de Hermès me parece un perfumón. Y me parece que es una fragancia sorprendente. La sacó Hermès como fragancia masculina después de 15 años sin sacar un perfume. Y tiene un poco... Es un poco... O sea, no puede negar que esta es una fragancia de Hermès. Es una fragancia que tiene un punto ese terroso, té especiado que tiene ter de Hermès. Pero desde un punto de vista más cítrico, con más yuzu, que es un poquito más amargo. Y todo esto, imaginaros que está metido en una plancha. En una plancha o en una tintorería. Y le apliquéis toda la presión de vapor de agua y sale todo... Y tiene ese olor a limpísimo y a metálico. Entonces, un olor espectacular porque huele limpísimo, metálico, único, especial. O sea, huele súper, súper rico. O sea, me parece un perfumón. Bueno, ahora, inconveniente que hay en este perfume, que dura poco. O sea, si esto durara en vez de entre 6 horas, entre 4 y 6 horas, en vez de durar entre 4 y 6 horas, durara 12, sería la fragancia número 3 de todos los tiempos. Pero desgraciadamente, pues esto no acaba durando tanto. Por eso está en el número 20. Pero sigue siendo mi fragancia 20. O sea, que yo tengo una colección de fragancias comerciales, yo qué sé, de 200. O sea, que esto me parece perfumón, 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 perfumón. Así que, locura, os invito a que la probéis. En el número 19 tenemos a Lust. Lust, lujuria, de luj. O sea, esta es, para mí, una de las fragancias más especiales, más distintas, que la venden en una fragancia comercial, y esto se podría vender como fragancia nicho sin problema, y es una fragancia salvaje. Entonces, tiene por un lado una parte sexualizadora y una parte conquistadora. En la parte del jazmín blanco, yo no he visto ni una sola fragancia comercial en mi vida, que tenga este nivel de jazmín, este nivel de potencia y este nivel de salvajismo. Y desde luego es impresionante. Te digo, esto es para hombres y mujeres por igual. Esto es, tenéis que probarlo y ver si pega en vuestra piel o no. Bueno, esta es mía, pega en mi piel y le saco partidazo. Esto es una auténtica locura. O sea, esto, de verdad, a los amantes y las amantes del jazmín, por favor, probadla. Pero esta es una fragancia sin bromitas. Además es súper sexualizadora, porque es jazmín sandbag, que muchas veces se usa para hacer que una fragancia floral sea mucho más sexual. Esto es una locura. O sea, que esta fragancia tiene las dos partes, ¿no? Primero te sexualizó y luego te enamoró, porque el ylang ylang tiene esa nota que en perfumería, bueno, en perfumería no, en la química humana, hace que genera un olor que afecta a los neuroreceptores de la gente que te huele y tiene más tendencia a enamorarse de ti. O sea, increíble, pero cierto. Así que por eso se usa muchísimo el ylang ylang, vamos, que no es broma. Esto es Last Lujuria de Lush. En el número 18 tenemos Opium. O sea, Opium, este es el Eau de Parfum y esta es la versión femenina. Una de las fragancias, esta fragancia es más clásica que Beethoven. Es impresionantemente clásica, pero es que sienta súper bien. En este caso, yo defiendo que esta sienta bien a hombres y mujeres por igual. Depende de cómo funcione en vuestra piel. Hay hombres que vais a preferir el Opium Purum o el Eau de Parfum y otros que vais a preferir el de mujer. A mí me sienta mejor el de mujer. Y esto es una fragancia que es una fragancia ambarada, especiada, que tiene ese olor un poco a desierto, que tiene un montón de olor floral, muy sexual, muy atractivo. Un olor bastante clásico, pero ese olor que siempre ha sido tan demoledoramente atractivo que ahora mismo ya estamos un poco decimos ¡Ah, esta! Pues a lo mejor no es tan buena, lo que sea. Pero te pones esto y las reacciones son inmediatas. Aquí hay que distinguir, y siempre lo distingo, entre fragancias que la gente te dice que bien hueles y fragancias en las que la gente reacciona. Bueno, esta es de las segundas, ¿vale? Por olor la gente va a decir ¡Sí, es una fragancia, es tan bueno, tampoco es tan moderna! Pero los tienes a todos pegados aquí. Esto es una auténtica locura y es el número 18. Esto es Opium y es de Yves Saint-Ou. En el número 17 tenemos Miss Dior, el Eau de Parfum. Para mí, una de las fragancias más atractivas de mujer que yo he olido nunca en todas las anteriores. O sea, la de Hermès yo creo que es más masculina que femenina. Lo van a comprar más los hombres, pero invito a todo el mundo a probársela. Bueno, pues esta es femenina, punto. Y es una fragancia que se caracteriza rosa, fruta, almizcle. Ya. Entonces, esto es ponérselo de noche y tener un éxito. Es que esto está diseñado para conquistar. Y da igual que lo sepas. Esto es como cuando juegas con alguien que es infinitamente superior. Imagínate que estés jugando con Michael Jordan y de repente ves que Michael Jordan viene para ti y dices tú, me va a hacer el lío. Ya lo sabes, ya sabes que me va a liar. Entonces, da igual, te pones ahí a defender, haciendo un poco lo que puedes, y el tío te hace el lío y te gana siempre. Esto es el ejemplo claro de una fragancia que da igual lo preparado que estés, da igual lo que sea, es siempre demoledoramente atractiva. O sea, una chica de noche con esto es peligro, 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 peligro. Yo creo que hay tres fragancias en esta lista que de noche son increíblemente atractivas y para ligar son increíbles. Y os las voy a decir. Una de ellas es esta, de mujer, de mujer. Estoy hablando de fragancias de mujer. Tres fragancias que son imparables. Esta es una de ellas. En el número 16 tenemos un empate que son, para mí, dos fragancias que son arrolladoramente poderosas de cumplidos, de atracción, todo. Cada una, o sea, parece que son muy distintas, pero en el fondo tienen una estructura bastante curiosa y bastante parecida, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de Dunhill Icon Racing, la verde, la que tiene las rayitas, que está aquí, este, y que esto es el éxito total con el género femenino. O sea, esto tú te lo pones y tienes un éxito arrollador. Da igual que te guste, da igual que no te guste, da igual lo que sea. Éxito total. Y es impresionante. Es lavanda tonka. O sea, esto es una fragancia que, como hay muchas de lavanda tonka, hay muchísimas fragancias de lavanda tonka que cada vez se ponen más de moda por el impacto que tiene. Pues bien, esta, para mí, la mejor lavanda tonka. ¿Qué? Y en este caso, esta es una fragancia muy curiosa porque es una fragancia, esta es Libre Intense, el Eau de Parfum, y para mí es una de las fragancias más sexys del mundo. ¿Qué os he dicho de salir de noche fragancias femeninas? Bueno, pues esta la vende Dua Lipa, guapísima Dua Lipa, sale por ahí vendiendo esto. Para mí, esta le sienta bien a hombres y a mujeres. O sea, sienta súper bien. Y tiene una estructura que es una estructura fujer en femenino. Es decir, tiene lavanda, tiene especias, tiene tonka, tiene una parte de vetiver, un poquito pachuli, pero lo que tiene también es flores blancas y un poco de frutal. Entonces, esto se lo vuelves a una mujer y te mueres de amor. Es como, ¡guau, qué cosa más buena! Pero te lo pones tú y arrasas también. O sea, es que esta es una fragancia que se vende como femenino, se hace como femenino, pero, o sea, por favor, probadla y vais a ver, o sea, el éxito. Entonces, en ambos casos, son generadores de cumplidos sin fin, sin fin. Salir de noche con esto, o sea, como hombre, como mujer, o como mujer y como hombre, es llamar a peligro siempre, siempre. ¡Peligro, voy! ¡Pon! El número 15, la niña bonita. En este caso es Poison Girl. Pero me vais a preguntar que con este color, que sí tengo esta fragancia desde hace mucho tiempo. No, la compré, creo que el año pasado. O sea que... Y para mí, esta, esta, esta es una de mis criptonitas. O sea, yo la huelo y me pongo nervioso. O sea, en el sentido de que cuando le hueles esto a una mujer, dices tú... ¡Vuala! O sea, esta es una de las fronteras más peligrosas de salir de mujer que yo he visto jamás. Os he dicho Miss Dior. Bueno, pues esta es la número 2. Otra fragancia brutalmente atractiva. Para mí, esta es, de las 3 que os voy a presentar, la que es mi debilidad. O sea, yo esta no la puedo oler porque es que me pongo nervioso. Esto es criptonita total para mí. Es una fragancia también. Es un poquito especiada, un poco más oscura. Tiene un poco de... Muchísimo almizcle. Tiene un poco de ciruela. O sea, es particularmente asesina. Y es impresionante. O sea, a mí me parece que Poison Girl es el arma que toda mujer que quiera conquistar a alguien debería tener. Mi opinión. Así. Lo dejo ver. Bueno. En el número 14 tenemos Chanel Allure Edición Blanca. Chanel Allure Edición Blanche. Y esta es una de mis fragancias firma de todos los tiempos. Yo amo esta fragancia. Y siempre, desde que el momento que la olí, a mí todo el mundo me decía, no, la otra, la Allure Intense, la... No, no, no. Y al final me da igual la cualquiera. O sea, la Sport Intense, la... Esta es la mía. Esta es con la que yo... Esta soy yo. Esto es una tartita de limón especiada. O sea, huele dulce. Tiene una parte muy cítrica. Y tiene muchas especias. Huele muy limpio, huele muy bien y huele muy atractivo. O sea, para mí lo tiene todo para triunfar. Yo esta... A mí la gente me dice, es que esta no dura nada, no sé qué. A mí me duraba... O sea, y me dura una bestia. Es una bestia conmigo. Pero quizá por eso estaba mi fragancia firma. Porque es que me duraba mucho más de lo normal. Pero yo también es que le echaba la ropa. O sea, tenía mi punto, ¿vale? Y esta es una de las fragancias que la he usado de día, de noche, de tarde, de cualquier cosa. Éxito, éxito, éxito. Yo amo esta fragancia. Vamos, esta ha sido una de... Probablemente una de mis cuatro fragancias más usadas de todos los tiempos. Y de toda la colección que tengo, yo creo que tengo como cuatro botes guardados. Con celofán y todo guardados. En un armario de esto. O sea, que... O sea, que de verdad que esto es... Muy debilidad para mí. Es que la amo. O sea, que esto es Chanel L'Eau de Edición Blanca. En el número 13. En el número 13 tenemos el Agua de Loewe. Ahora Loewe ha cambiado el formato. Le ha puesto un formato uniforme a casi todas sus fragancias. Y en este caso el Agua de Loewe... Yo siempre digo lo mismo. Hay muchísimas versiones, ¿vale? Esta es la original. La que tiene un color entre amarillo y verdoso. No es la rosa. No es la azul. No es la amarilla. No, 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 no. Es una que es entre amarillo y verde. Y esta es una fragancia... Que yo siempre digo lo mismo. Esta fragancia es la fragancia que más cumplidos me ha traído en la vida. Pero raro, raro, ¿vale? Esta es la que más. Ni nicho, ni comercial, ni nada. O sea, yo creo que... Esta me ha traído más cumplidos que el segundo puesto, tercer puesto, el cuarto puesto. Estos combinados. O sea, es como... Ya. No, no es normal. Es una fragancia bastante sencilla. Porque es una fragancia que huele cítrico, tiene bastante vetiver y un poquito de especias. Ya, chimpú, no necesitas mucho más. Pero te pones esto y hueles tan bien. Y huele tan limpito. Y yo siempre digo lo mismo. Que esta fragancia... Me decían tanto, 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 tanto lo bien que yo olía. Que a mi padre le dio envidia. Y me copió el perfume. Entonces, ahora cuando lo huelo, huelo a mi padre. Entonces ya no me lo pongo tanto porque... O sea, cuando me huelo a mí, me huelo a mi padre. Entonces, pues, gracias a esa jugada, yo me tuve que seguir buscando otros perfumes. Porque me había robado mi fragancia firma a mi padre. Y como a mi padre y yo tenemos una piel que huele muy similar. Es que yo... Me olía a mí y me olía a mi padre. O sea, que era todo muy raro. Entonces, gracias a él, he tenido que estar en la búsqueda. Y por eso tenemos el canal. O sea, que esta es la fragancia de más cumplidos para hombres y mujeres. A todo el mundo le sienta bien. Espectacularmente llamativa. Y un montón de cumplidos. Limpita, atractiva. Parece inofensiva. Pero no lo es. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Dolce & Gabbana Purón. Esto es el Eau de Toilette. Esto es una locura. Esta me la descubrió mi cuñado Paco. Y yo, de verdad, enamorado de la fragancia. Una de las fragancias que voy a presentar. Tres fragancias que si las hubiera descubierto hace muchos años, probablemente ni tendría esta colección ni nada. Me pilló ya con el canal y con todo. Y yo amo esta fragancia. Es una fragancia versátil a más no poder. Para trabajar es, por ejemplo, la mejor fragancia de toda esta colección para ir a trabajar, es que huele súper rico. Tiene un punto de lavanda, tiene un punto de tabaco, tiene un punto de higo. Es una fragancia fresca, es elegante, es atractiva. Tiene lo suficiente. O sea, es un imán. Y huele súper bien. O sea, esto es de... Pero yo cada vez que la huelo y digo, y cuando me la voy a echar, que, o sea, mi cuñado me regaló un bote así y ya lo he gastado. Pero hoy este lo compré para reponer y para poder enseñarlo en el canal, claro, porque el otro ya lo gasté entero. Bueno, cada vez que lo pongo, cada vez que lo huelo digo, ¿por qué no me la pondré más? O sea, no me pasa tanto con otras fragancias, ¿no? Con esta me pasa que digo, ¿por qué no me la pondré más? Y bueno, no me la pongo más porque tengo 200.000. Pero es que me encanta. Esto es Dolce y Gabbana Purón. O sea, fragancia de oficina, fragancia elegante, fragancia gustosa. Es un 10. O sea, por favor, probadla. En el número 11, en el número 11 tenemos Paula Siviza de Loewe, una de las fragancias más sorprendentes que he olido en mi vida. Sorpresa total. Hola, ¿qué tal? Soy las fragancias comerciales. Hola, ¿qué tal? Me encuentro Paula Siviza y mi cabeza explota. Una fragancia entre acuática, verdosa, que huele a tierra, que huele a coco, que huele, o sea, huele maravillosamente a tierra mojada. O sea, es que tiene muchísimo gálvano. Y esta es una fragancia que huele distinta. Yo creo que inicialmente pensaron que esta iba a ser una fragancia femenina, pero para mí es una fragancia absolutamente unisex. Le sirve a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo le gusta. Y es una fragancia que la primera vez que la hueles es tan sorprendentemente distinta que dices tú, no sé yo si esto es para mí o no. Pero la segunda vez ya se te han pasado todos los problemas porque es que huele súper bien. Una fragancia un poco acuática, un poco terrosa, misteriosa, mágica. O sea, yo, desde luego, maravilla total. Yo estoy enamorado de esta fragancia. Uno de los mejores perfumes de 2021. Yo, vamos, esta ya es de 2021 incluida en la lista de 2021. Y ha llegado hasta este nivel en la lista de todos los tiempos. O sea que, imaginaros, esto es un perfumo. En el número 10 completamos la triada de fragancias de mujer que son imparables de noche. Y es, obviamente, Alien de Mugler. Este es el Eau de Parfum. O sea, esto es peligro embotellado. O sea, ya son las tres. Yo ya he dicho que mi kriptonita total es Poison Girl. Pero la fragancia real más peligrosa que existe es esta. Lo voy a repetir. La fragancia real más peligrosa de mujer que yo he visto en mi vida es esta. Esta y no otra. Te puede gustar, no te puede gustar, lo que sea. Pero esta es peligro embotellado. O sea, yo creo que es mucho más peligrosa que, ¿cómo se llama? Que la de Libre es más peligrosa que la de Poison Girl, es más peligrosa que la de Miss Dior. Esto es guerra. Es una declaración de intenciones y es imparable. Y huele tan bien. Y luego es de las fragancias más sencillas, más simples, menos complejas. Es que huele súper bien. Esto es ámbar, jazmín y un poco especias. Ya. Pero sobre todo ámbar y jazmín. El resto me da igual. Ámbar y jazmín. Y ya es... O sea, esto es un terremoto de perfume. Es buenísimo. Ya estamos hablando de Alien, de Muglia. En el número 9 está 24 Rue de Favur. Una de las fragancias más secretas, con el secreto mejor guardado que yo he visto nunca. Esto es el Eau de Parfum. Y esta es una fragancia que cuando la hueles en la botella, tú la hueles y dices... Pues tampoco es tan especial. Porque huele a mi abuela, lo que sea, no sé qué. Pero esto te lo pones y al principio dices... Pero acaba evolucionando a una maravilla de las maravillas. Es una fragancia netamente femenina. Es una fragancia floral blanca espectacular. Tiene todas las flores blancas del mundo. Más ylang ylang. Pero esto es rosa, jazmín, ylang ylang. O sea, tiene mucho almizcle. O sea, esto es todo lo que os podáis imaginar de una fragancia. Y es una fragancia que puede parecer un poco antigua. Pero cuando te la pones y evoluciona en tu piel, es increíble. O sea, para mí esta es una fragancia que las mujeres que conozco que la llevan no se lo dicen a nadie. Porque tienen un éxito arrollador con su perfume. Y cuando le dices, oye, tú llevas 24 de Fabur, ¿no? Y me dicen, no, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Porque es que es mi secreto. Bueno, pues este secreto es imparable. Lo mejor de todo es que no os lo creéis. Y entonces no hacéis la prueba. Pero si lo probarais, veríais. Porque esto es una auténtica maravilla. Esto es 24 de Fabur y es Dermés. En el número 8 tenemos una fragancia que si yo la hubiera descubierto hace muchos años, vamos, esta hubiera sido mi fragancia firma de verano. Y esta es de Versace y es Versace Purón, el Eau de Toilette. Una fragancia que huele súper rico. Es que huele muy limpia. Huele acuática. Súper limpia, especiadita. Pero de verdad que es como, qué gusto es una fragancia de verano total. Y le pasa una cosa sorprendente. Es que es cero pretenciosa. No pretende ser más compleja de lo que es. Es como, soy yo oliendo bien veranito y ya, ¿no? Y decís, bueno, tampoco es tan impresionante. Bueno, es la fragancia junto con la de Dunhill Icon Racing que más cumplidos he visto en mi vida. En esta lista hay tres que son de cumplidos que no es normal. Bueno, pues esta es una de ellas. La de Dunhill Icon Racing es otra. Y esta, o sea, esta es, wow, o sea, esta es de enloquecer a la gente. De lo bien que hueles, oye que bien hueles, oye que bien hueles, oye que bien hueles. Una fragancia que huele muy rico. Y en este caso depende de vuestra piel si va a durar o no. Y yo creo que esta es una fragancia que va complementaria a la número 7. Y debo explicarla. La número 7 es complementaria porque es Mont Blanc Starwalker. Starwalker, una fragancia que yo amo con loca pasión porque además es una fragancia que tiene cardamomo, desespeciada, súper limpita, almizcle, ámbar, o sea, igual que la de Versace, pero para mí esta es la versión de los meses fríos. Esta es una fragancia que depende tantísimo de vuestra piel si funciona o no. Yo cuando hice la reseña y dije que a mí me duraba entre 6 y 8 horas, bueno, recibí un montón de críticas de, no, esto no es verdad, es que a mí me dura media hora. Y pasó lo siguiente, ya había un 70% o un 65% de gente, o dos tercios, que no le duraba en la piel, y un tercio que sí, en fin, le dura muchísimo, que es espectacular. Bueno, yo soy de ese tercio, ¿vale? Entonces, por eso hay que probar en la piel para ver si es para vosotros o no. Yo me muero de amor de lo bien que huele esta, y esta para mí es complementaria a la de Versace. Esta la veo de, o sea, me la podría poner también en verano, obviamente, ¿no? Pero yo esta me la pondría desde septiembre a junio, y la de Versace de junio a septiembre, o de mayo a septiembre. O sea, esta me parece perfumón total, súper elegante, súper rico, y tanto la de Versace como esta la pueden llevar los hombres y las mujeres. ¿Que lo van a comprar mucho más los hombres que las mujeres? Sin duda. Pero es que esto le siente bien a todo el mundo. A todo, 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 todo el mundo. Esto es un show, esto es Mont Blanc de Starwalker. Al revés, Starwalker de Mont Blanc. En el número 6, en el número 6 tenemos Sauvage El Elixir, y es de Dior. En este caso, para mí, o sea, yo tengo un problema con esta fragancia, y es que, o sea, esta es una fragancia que ha salido en 2021, o sea, que ha sido un éxito muy reciente, y yo creo que es que tiene la mejor salida de perfume que yo he olido jamás. O sea, esto es una auténtica locura de fragancia. Tiene una salida que dices tú, o sea, es que tengo que tirar el resto de mi colección. Desgraciadamente, luego, el desarrollo no es tan increíblemente bueno. O sea, esto de 0 a 10 como salida yo le pondría un 12. Pero luego el desarrollo, pues, a lo mejor es un 8, 8,5, 9, lo que sea, ¿no? Pero sigue siendo una fragancia formidable. Es una fragancia que tiene una salida de elegancia, de poder, de alegría, de madurez, o sea, es una fragancia brutal. Y luego se desarrolla más fulleresco, le sale un poco la lavanda, le sale un poco el vetiver, le sale un poco más con estructura más clásica, pero no por ello menos peligrosa. O sea, para mí, dentro de las fragancias de Sauvage, pues, obviamente, esta es la mejor y seguida del Eau de Toilette. Pero es que esta la encuentro súper elegante, súper... O sea, de todas las que estoy sacando, para mí, de la elegancia, me parece esta y, bueno, y 24 de favor. Vamos, esta para hombre y 24 de favor para mujer. Porque esta, para mí, es netamente masculina. En el número 5, una de las fragancias más sorprendentes de mi vida. Y es Toy Boy de Moschino. Toy Boy... O sea, te encuentras que te venden un oso, que es medio lego, medio oso de peluche, y tiene una salida, ¿lo ves? Y dices, ¿y esto a qué olerá? Entonces dices, nah, esto no sé si será bueno o no. Entonces, en el momento que echas esto, te dices, ¡de aquí soy! ¡De aquí soy! O sea, esto es... ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Esta es una fragancia que se llama Toy Boy. Toy Boy. Es decir, que está pensado para hombres. Y yo creo que es una fragancia que le sienta bien a hombres y mujeres por igual. Una fragancia que huele a té, que huele especiada, huele a rosa, tiene un punto de resinas, tiene un punto de un poquito frutal. Pero esto es, para mí, la mejor fragancia de primera cita que he olido en mi vida. Y como fragancia firma, la encuentro apoteósica. O sea, esto es... Yo, personalmente, es de aquí soy. De aquí soy. Así como la de Versace y la de Montblanc me parecen espectaculares, y ojalá las hubiera descubierto cuando era más joven. O sea, esta ya... Ojalá nada. O sea, qué alegría haberla descubierto. La encuentro súper buena, súper rica. Y esta, o sea, yo la llevo, me encanta, le encanta a mi mujer. Entonces, un día, voy y le digo a mi mujer, oye, ¿qué llevas? Que huele súper bien hoy. Y me dice, no, nada, nada. Y yo, no, no, cuéntamelo. Y me dijo, no, que te he usado la de Toy Boy y esta. Y digo, pero si es que te huele de cine. O sea, que esta la encuentro tan formidable para hombres y mujeres que, desde luego, es increíble. Y, desde luego, la mejor fragancia de primera cita que he visto en mi vida. Mejor fragancia de primera cita que he visto nunca jamás. En mi vida, amén. Y Chimpun, espectacular. Toy Boy de Moschino. Si sois capaces de ir, mirar a través del bote, os da igual la presentación, os da igual todo. Desde luego, es una fragancia increíblemente buena. Toy Boy. En el número 4, tenemos Prada Long Intense. O sea, esto ya es una oda a la perfumería. Dentro de las fragancias comerciales, yo creo que difícilmente se haya visto algo tan increíble nunca, ¿vale? Y es una fragancia que yo amo con loca pasión. Y tiene una estructura, o sea, las mismas notas o muy parecidas que Dior Homme, el Parfum, el Intenso, que queráis. Pero, desde luego, esta es una fragancia que tiene el cuero y el iris. En este es un poco más cueroso, el iris es más etéreo, pero es que el iris de Prada, para mí, es el mejor iris que hay en la perfumería. Punto. O sea, que sí que para... Yo creo que las fragancias de iris en perfumería han tenido que luchar contra el nivel impuesto por Prada porque es increíble. Entonces, en este caso, una fragancia que huele fenomenalmente limpia, huele elegante, huele atractiva, es versátil. Para mí esta es la fragancia perfecta, es la fragancia que es una fragancia firma fabulosa, para día, para noche, para invierno, para verano. Sexy, elegante, atractiva, única, especial. O sea, desde luego, fantástica. Y luego, sorprendentemente, esta es Prada Long Intense, o sea, que os voy a contar, para hombre. Bueno, pues, para las mujeres que la piel no es muy agradecida con otras fragancias, esto en las mujeres queda de locura. Y esto os lo debo decir porque mi mujer no tiene una piel muy agradecida para los perfumes, y nos peleamos por esta fragancia. Mi mujer dice que esta es suya, y obviamente no, es mía. O sea, que esta es una fragancia de discusión entre ella y yo, porque ella sigue defendiendo que es suya, y yo digo que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, esto es un festival. Esto es Prada Long Intense. En el número 3 de todos los tiempos, y que ha sido la número 1 de 2021, es una pareja de fragancias de Hermès. En este caso, son de la colección de las maravillas de Hermès. Esta es el agua de las maravillas y este es el elixir de las maravillas. Para mí esta es la fragancia de verano, o sea, esto es un cítrico especiado de verano, y esta es la fragancia del otoño-invierno, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿por qué me gusta tanto? Yo soy un amante de las fragancias cítricas especiadas, entonces, ¿por qué esta fragancia cítrica especiada y no Chanel, la Jure Sport, esta? Porque esta, a día de hoy, me parece que me da más felicidad. O sea, es que me la huelo y digo, joder, si es que huelo súper feliz. Yo me huelo con esto y digo, es que soy súper feliz. Tiene ese punto de Hermès de la frescura un poco metálica, un poquito especiada, acuática, sexy, atractiva. O sea, esto es, para mí, increíble. Pero claro, luego tienes el elixir de las maravillas, que esto es el elixir, la concentración máxima que hay en este tipo de perfumes. Y huele naranja, resina, canela, madera, el punto terroso de las Hermès. Entonces, ¿qué le pasa? Esta es facilísima, esta te enamoras de ella a los 0,2 segundos. Esta, sin embargo, necesita un pelín más de tiempo para que se desarrolle. Pero con esta me ha pasado lo siguiente, es que yo la tengo y me la he hecho y a mí me encanta, o sea, me apasiona. Pero cuando se la pone alguien, le digo, pruébala. Al principio hacen como, pues no sé yo, pues yo tú, pues yo, pues nosotros. Y de repente, al rato dicen, no, la que me ha gustado ha sido esta. Y siempre es esta. O sea, esta es un éxito 100.000 puntos. Necesita un poquito de paciencia para desarrollarse, necesita un poquito de darle tiempo, pero es increíble. Como combinación de fragancia firma para primavera, otoño, invierno, y esta para primavera, verano, días de calor y días de felicidad. Ahora, las dos me parecen formidables. Esta más para el calor y más para la felicidad. Y esto es para la elegancia, para ser único, memorable. Vamos. Locuras. Esto es... En el número dos también tengo un... Una... Más que un empate, una complementariedad en cuanto a las fragancias. Tenemos a Dior en Parfum y Dior en Intense. La Dior en Intense es la fragancia versátil. O sea, le pasa un poco como a Prada en Intense. Es una fragancia súper mega ultra versátil. Porque tiene el iris, tiene el cuero, pero también tiene un punto de lavanda, un punto cítrico. Entonces es una fragancia que huele súper bien, facilísima, gustosísima. Y esta le siente bien a hombres y mujeres por igual. En este caso hay mujeres y hay hombres que van a decir, hombre, esto no le puede sentar bien a una mujer. Esto le siente bien a todo el mundo, ¿vale? Esta es mucho más versátil. Ahora, como olor, para mí esta es la auténtica reina. O sea, esto es la... Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Esto es una fragancia que tiene mucho iris, mucho cuero. Tiene un punto de rosa, tiene un punto de madera oscura, lo que queráis, ¿no? Pero esta es la elegancia suprema. O sea, yo difícilmente vaya a encontrar una fragancia mejor. Bueno, de hecho, solo hay una que yo considero mejor que esta en 2021. Y desde luego yo la amo. O sea, para ir a un sitio de lujo total y de ser imparable total, pues pocas hay mejores que esta. O sea, ya hemos dicho 24 Orgú de Fabu. Y también el Sauvage Elixir, ¿vale? Entonces, en este caso, yo, o sea, si tuviera que elegir una de las dos, me quedo con esta. Pero yo creo que son muy complementarias. Esta sería la fragancia del día y complementar como noche, como elegancia, como evento, como lo que sea. O sea, que yo desde luego, o sea, me parece que es una combinación a tener en cualquier colección. Bueno, en el número uno, pues el número uno sigue siendo el mismo que el año pasado. Sigue siendo Chalimar. Es, en este caso, pero tengo que hacer una clarificación. Chalimar, yo la que te puse el año pasado, era el Eau de Parfum. En este caso es una fragancia súper atractiva. Que se vende como para mujeres, pero es mentira. Porque el tema de decir que las fragancias del sexo, de las fragancias, lo inventó Coco Chanel en 1925 y esta es una fragancia anterior. Entonces, pero, yo, esta es una fragancia que tiene, lo tiene todo. Es un punto animal, tiene un punto cremoso, tiene un punto de vainilla, tiene un punto especiado. Tiene, o sea, es maravilla. Tiene ámbar, tiene almizclo. O sea, esto tiene todo lo que tiene que tener una fragancia para ser demoledora. O sea, es elegante, es vital, es única. O sea, es increíble. Y ha sido servido de inspiración para montones de fragancias. Pero ninguna le llega a este nivel. Claro. Pero no es verdad. Porque hay otra que la supera por goleada. Y es esta. Que es la versión extracto de esta. O sea, el Eau de Parfum, para mí, está increíble. Seguiría siendo la número uno. Bueno, pues esta es la número uno encima de la número uno. O sea, esta es el extracto. No tiene ni spray. O sea, esto te pones un taponcito. Haces así. Placa. Y para mí es una fragancia que esta se abre y comparte la alegría. Y esta es mucho más hecha con, o sea, átomo, átomo. Es una fragancia que huele maravillosamente bien. Es súper nítida en su olor. Es mucho más atractiva. Tiene un punto más cítrico que esta. Pero al mismo tiempo, más animal, más salvaje. Más perfecto. O sea, para mí esta es la fragancia comercial. Perfecta. Perfecta. Entonces, para mí se puede usar sola. Es decir, yo he hecho varias pruebas. Esta la puedes poner sola. Te pones una gota, un poquito y tal. Entonces, no va a proyectar tanto como esta. Porque también por el grado de lo que te estás echando. Pero es mucho más asesina que esta. O sea, esta es el guerrero definitivo. Esto no hay otra fragancia. La venden para mujeres. Y yo se los recomiendo a hombres y mujeres por igual. Yo no he visto nada igual en mi vida de esta calidad. Entonces, ahora. Yo también he hecho la trampa de combinarlas. Es decir, esta de base. Y te pones esta un poquito después. Para reforzar. O sea, te pones una gotita después ya para terminar. Pero te has puesto primero esta. Y esa combinación ya. Por favor, por favor. O sea, es la declaración de guerra universal. Lo que tiene de malo esta fragancia es que cuando te la pones, sabes que vas a reforzar. O sea, no, no. Sabes que no va a haber superviado. O sea, no hay posibilidad. Entonces, te sirve para todo. Para día, para noche, como firma. O sea, sobre todo como firma es esta. Para arrasar y tener ese punto de elegancia suprema, súper sexy, sexual, atractivo, único. Bla, 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 bla. Impresionante. Entonces, con esto, con esta competición, acabamos con esta. Que para mí es la mejor fragancia comercial de todos los tiempos en la edición 2021. Y esta sigue siendo también la mejor fragancia comercial, pero sería la 1.2. O sea, en este caso, me parece increíble esta, esta, esta. O sea, esta. Mirad la botellita, eh. Pero es la locura en bicicleta. Así que con estas dos, que son una que es Shalimar, acabamos con esta lista. Y ya, pues bueno, pues hasta aquí hemos hecho el top de todos los tiempos 2021 edición comercial. Me encantaría saber qué os ha parecido este vídeo, cuáles son vuestras fragancias favoritas. Y bueno, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuéleme mucho. Hasta pronto. Te desayunas.